Tengo una muñeca vestida de azul De esta manerita me dijo el doctor Que le dé el jarabe con un tenedor De esta manerita me dijo el doctor Que le dé el jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su camezú Tengo una muñeca Tengo una muñeca Muñequita de mi vida Tengo una muñeca Muñequita del amor Tengo una muñeca Yo te llevo aquí en mi alma Tengo una muñeca Dueña de mi corazón Tengo una muñeca Eh, eh, eh Yo tengo una muñeca Tan linda Tengo una muñeca Esa muñequita mía ¡Gracias!